En el sistema tradicional, el capital, acuérdense, es lo que me van a prestar, permanece, es igual siempre, es igual. Por lo tanto, los intereses son diferentes y el pago total que voy a hacer cada periodo es diferente. Ese es el sistema tradicional. ¿Ya acuerden? Existe cuando damos una aportación inicial, pues se modifica mi capital. Cuando nos dan un periodo de gracia, pues se lo restamos al total de periodos. Ese es el sistema tradicional. Y en el sistema de pagos fijos, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Qué concepto es el que es igual siempre en el sistema de pagos fijos? Aquí lo estamos viendo. Eso, Claudia, eso. Muy bien, el pago total, chicos. ¿Y qué necesitamos para obtener el pago total? ¿Qué necesitamos? ¿Qué fórmula aplicamos, jóvenes? ¿Qué fórmula aplicamos? Empieza con la A. ¿No nos acordamos? ¿No nos acordamos? ¿Qué se acuerda? ¿Amanda, Alesia? No, nada, nada. Empieza con la A de Alesia, fíjense. La fórmula de anualidades. Para determinar el pago total en las tablas de amortización del sistema de pagos fijos, ocupamos realizar la fórmula de anualidades. Y también yo les di una liga donde podemos entrar a la fórmula, a la fórmula de anualidades y poner unos datos y automáticamente ya nos los da. Así es como determinamos el pago total. El pago total siempre tiene que ser igual. Por lo tanto, utilizamos la fórmula de anualidades. Entonces, una vez que tenemos ya el pago total, por medio de las anualidades, pues va a ser la misma para todos los periodos. Lo que va a cambiar aquí ahora va a ser el interés y el capital. Por ahí, cuando nos dan un periodo de gracia, es lo que quiero platicar. Algunos por ahí revisé. Cuando nos dan un periodo de gracia, que es el ejercicio número este, el número tres, creo. El número tres. Cuando nos dan un periodo de gracia, pues no voy a tener pago total igual. Pero el pago total va a ser nada más el interés. Cuando nos dan un periodo de gracia o dos periodos de gracia, pues nada más vamos a pagar intereses. No se va a pagar capital, jóvenes, ¿sí? No se va a pagar capital. Por lo tanto, en el pago total nada más ponemos el interés. El interés que nos dio, como está aquí en este ejemplo. El interés son $74,250. Entonces, aquí nada más, pago total $74,250. ¿Sí? Esa es lo demás. A los que les revisé, está correcto. Felicidades. No sé si ustedes, esa es mi aportación antes de irme al punto de equilibrio. No sé si tengan alguna duda del sistema de pagos fijos. Sí, no. Hablen ahora con toda confianza, no pasa nada. Profesor. Mándales ya. A mí me repite la diferencia de los pagos fijos normal y el de tradicional. O sea, tienen distintas fórmulas como. Ah, claro. Claro, mira. El sistema tradicional, en el sistema tradicional, el capital es igual para todos los periodos. Por lo tanto, la fórmula que es, es el capital, dividirlo entre el capital, o sea, lo que me van a prestar, el total de la aportación, o el crédito, o el financiamiento que me van a prestar, se divide entre el número de periodos. Y ya determinamos el capital. Ese es el sistema tradicional. Por lo tanto, mi interés y mi pago total son diferentes. Es el primero que vimos, el sistema tradicional. En el sistema de pagos fijos, ahí, lo que es igual es el pago total. Por eso, nos vamos a la fórmula de anualidades, que aquí está. Nos vamos a la fórmula de anualidades. Nos vamos a la fórmula y determinamos cuánto es lo que va a estar pagando cada periodo. Y que van a ser iguales. Van a ser iguales, iguales, iguales. Esa es la diferencia entre el sistema tradicional y el sistema de pagos fijos. La fórmula para determinar los intereses es la misma. El saldo insoluto es lo mismo, jóvenes. El saldo insoluto es igual. El saldo que tengo, le voy restando el capital y ya me va quedando un nuevo saldo insoluto. ¿Mandelis? Profe, por ejemplo, si tenemos un préstamo de 400 mil pesos, ¿no? Y la tasa efectiva de interés anual es del 5.5%, pero son bimestres. Y tenemos un periodo de gracia. Serían 5 bimestres y el interés lo divido entre mis 5 bimestres. No. El interés sí lo vas a dividir entre 6 porque tu plazo es bimestral. Nada más que te están regalando un periodo de gracia. Pero acuérdate que los intereses sí los tienes que pagar. Entonces, tu tasa de interés la divides entre 6 porque son 6 bimestres. Si te dan la tasa anual, pero tú vas a estar pagando bimestral. Hay que dividirlo entre 6. Nada más, ¿cuándo es cuando vamos a disminuir los periodos? Es cuando los vamos a dividir entre el capital, pues. Pero la tasa de interés, muy buena pregunta, Liz. Pero la tasa de interés, esas sí son los 6. O sea, es anual y yo voy a estar pagando bimestral. Se divide entre 6. O si es anual y voy a pagar semestral, pues se divide entre 2, la tasa anual. Aunque nos den un periodo de gracia o dos periodos de gracia, tres periodos de gracia. Donde sí se utiliza lo del periodo de gracia, como les digo, es para dividir el capital. Y para determinar la anualidad, que N periodos. ¿Sí me, sí quedó claro? Sí. Gracias, Liz. Muy buena pregunta, Liz. ¿Alguien más? Antes de irnos al punto de equilibrio, que está muy interesante. Chicos, ¿no? Hablen, no pasa nada. O manden por ahí un mensajito. Manifiéstense, como decimos ahí. No me dejen sola. Ok. Si no hay dudas del sistema tradicional, sistema de pagos fijos, no sé si ustedes dicen, les voy a enviar unos ejercicios de tradicional sistema de pagos fijos para que los practiquen, para que les quedan ahí para más claro, para el día sábado. ¿Están bien? Ok, maestra. Sí. ¿Estamos de acuerdo el sábado? Ustedes díganlo, el viernes. El sábado, maestra. Todo el sábado. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Y ya les diré si es en el iVirtual o en el formulario. Muy bien. Entonces, pues vamos. Si no hay dudas, vámonos a empezar con el punto de equilibrio, que es nuestra competencia número tres, punto de equilibrio y apalancamiento, que está muy, muy interesante. ¿Sale? Ok, cierro aquí. Es que se fijaron, esta unidad está cortita, pero bonita. Muy bien. Vámonos aquí. Aquí se los traigo ya. Ok. Vamos a ver. Punto de equilibrio y apalancamiento, jóvenes. Está muy, muy... Pero quiero que vean esta escalera. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿O en qué escalón están colocados, como dice ahí? El primero, no lo haré. El segundo, no puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hacerlo? Trataré de hacerlo. Traten de hacer esas tablas. Puedo hacerlo. Lo haré. Sí, sí, puede. ¿No les ha pasado eso? Algo así. Sí. ¿No les ha pasado? No, yo a lo mejor ya la habían visto porque esta diapositiva ya es viejita, pero me gusta mucho ponérselas de vez en cuando porque así nos sentimos jóvenes, así nos sentimos. No, no lo haré. No, no. O digo, no, no. Eso yo no lo puedo hacer. Pero a veces ni lo intentamos. Y luego ya quiero hacerlo. Sí, sí quiero hacerlo. Pero, ¿cómo hacerlo? Pues ya se les explicó cómo lo vamos a hacer. Trataré de hacerlo. Me siento, ¿verdad? Unos 10, 15 minutos. Puedo hacerlo. Lo haré. Y qué padre nos sentimos cuando sí, sí, puede. Sí, lo logramos. Pues ahí se los dejo, jóvenes, ¿sí? Ustedes son súper, súper inteligentes. Súper inteligentes por el simple hecho de que llevamos año y medio tomando esas clases virtuales, perdón. Y más sin embargo, seguimos. Seguimos en la lucha y no nos dejamos. Y estamos aprendiendo cada día cosas nuevas. Tanto ustedes como alumnos, como nosotros, como maestros. Estamos aprendiendo. Cada día aprendo cosas nuevas de aquí. Mira, nomás lo haces aquí y listo. Ya está la información. En el calendario. Yo no sabía que si ustedes se van a su calendario de nuestra clase, ahí les aparece la clase grabada. ¿Sabían ustedes eso? No, la verdad no. Ah, pues a ver, ahí se los dejo de tarea para que lo chequen, que lo verifiquen. Yo hasta hace poco que me di cuenta de eso. Ya ven que yo les digo, grabo la clase y se la subo ahí al canal, a mi canal de Nery Bojorquez y ahí está la clase. Pero también está ahí. Ahí sí, ya usen lo de tarea. Ahí me dicen el otro miércoles, si les apareció. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver punto de equilibrio. ¿Alguien ha visto ya el punto de equilibrio? ¿Los mejores administradores que tengo aquí? Sí, maestra, no maestra. ¿Ya están viendo ahí? No que yo recuerda. No, no recuerdo. En matemática de los negocios, sí lo vimos. Por ahí en matemáticas, sí, más o menos. O en costos, ¿llevaron costos? Sí. Contravencia de costos, sí. En costos, creo que también la vi en. Bueno, entonces, pues vamos a, pero maestra, si nosotros estamos en administración de la estructura financiera, ¿por qué? Porque el punto de equilibrio es donde la empresa no gana ni pierde. Donde nos dice cuántas unidades son las que tengo que vender, jóvenes, ¿sí? ¿Cuántas unidades son las que tengo que vender para no ganar ni perder? Porque se llama punto de equilibrio. Y dependiendo de ahí, si vendo más, pues, ¿qué voy a generar? Si vendo más de ese punto de equilibrio, chicos. ¿Qué genero, Felipe? ¿Ya se me fue una desayunar? Hola, hola. Ok. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Cuando vendo más de esas unidades, pues voy a generar una utilidad. Pero, ¿qué pasa cuando vendo menos de esas unidades que fue mi punto de equilibrio? ¿Qué va a pasar? Mande, Marisol. Pérdida. Pérdida, así es. Por eso lo vamos a ver aquí, porque es dinero. Estamos en la administración de la estructura financiera. ¿Cómo administrar de la mejor manera nuestros dineros? Y con el punto de equilibrio, mi ayuda es una estrategia para saber cuántas unidades son las que tengo que vender. Si yo quiero, es utilidad deseada. Y hay unas fórmulas que es lo que vamos a recordar o lo vamos a aprender el día de hoy. Entonces, ya no les leí, pero eso es lo que les trae aquí en la definición. El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en que la empresa no gana ni pierde dinero. Su beneficio es cero, porque los ingresos o las ventas son iguales a sus costos y quedamos en cero. Dice ahí que el punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas o organizaciones para determinar la rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad, chicos? ¿Qué es rentabilidad? Generar liquidez. ¿Generar liquidez? ¿Qué más? Con una palabra, parte de liquidez. Obtener ganancia. Ganancia, utilidad, así, entonces con el punto de equilibrio. Ustedes, los administradores, los mejores, pueden saber cuánta ganancia, cuántas unidades tienen que vender para generar esa ganancia. Y fíjense aquí, voy a poner el puntero para que lo vean mejor. Fíjense aquí. Aquí, este es mi punto de equilibrio. ¿Dónde se unen las ventas con sus costos? Aquí, aquí es mi punto de equilibrio. Si vendo menos de este punto de equilibrio, pues voy a generar una pérdida. Pero, si vendo más de aquí del punto de equilibrio para arriba, pues voy a generar una utilidad, jóvenes. Una utilidad. Y todo esto, pues ya viene siendo mi margen de seguridad porque ya estoy vendiendo, ¿sí? Ya es mi margen de seguridad. ¿Por qué? Porque ya estoy tranquila. Ya no voy a tener riesgo. Es mi margen de seguridad porque de aquí ya es mi utilidad. Es ganancia que van a tener las empresas. Ese es mi punto de equilibrio. ¿Ok? Pero, y existen varias fórmulas, como les pongo ahí, existen varias fórmulas para calcular el punto de equilibrio. Pero la más fácil, la más sencilla que yo hasta ahorita he utilizado, porque si ustedes se van a los libros, simplemente, simplemente yo dejé ahí en el virtual está una, está, está unas diapositivas. Y viene la fórmula súper enredosa, la verdad. Pero yo, pues, quise dejar ese para que lo vean, para que observen ahí que hay otras fórmulas. Pero esta es la más sencillita, ¿sí? Punto de equilibrio. Se determina costos fijos entre mi precio de venta unitario menos mi costo variable unitario. Que a esto, jóvenes, se le llama margen de contribución. Al precio de venta menos mi costo variable se le llama margen de contribución. Margen. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, CF es costos fijos totales de la producción de la operación. La P es mi precio de venta unitario. Y la CV es mi costo variable unitario. Y la fórmula, esa es la fórmula para determinar mi punto de equilibrio. Donde la empresa no gana ni pierde. En unidades, ¿sí? En unidades. Punto de equilibrio en unidades, ¿sí? ¿Cuántas unidades tengo que vender para no ganar ni perder? Para quedar a tablas, como decimos. Para quedar en equilibrio. Pero también existe otra fórmula. O a lo mejor usted dice, pero maestra, si yo quiero generar una utilidad de 30 mil pesos, ¿cuántas unidades tengo que vender? Esa es la fórmula. Sí, costos fijos más la utilidad deseada entre mi precio de venta unitario menos mi costo variable unitario, ¿sí? No sé si la están apuntando, le tomaron una foto, ¿sí? Ahí se los voy a enviar también esto por el WhatsApp. Les envío estas diapositivas para que las tengan también, ¿sí? O ahí en el iVirtual. ¿Puedo continuar? ¿O hasta aquí alguna duda? Sí, maestra, ¿no, maestra? ¿Alguna duda otra? No, maestra. Eso, gracias, gracias. Ya estamos. Eso, ya nos levantamos, chicos. Ya vamos a darle con todo. Miércoles 20 de octubre. Vamos a darle con todo. Y aquí, para que nos pongamos en acción, lo vamos a hacer en el Excel. Pero también lo podemos hacer manual, jóvenes. Pero si ya tenemos el Excel, pues vamos a aprovechar. Y fíjense lo que les voy a decir. En el Excel vamos a ir aplicándole y vamos a ir poniendo fórmulas para que ya la tarea que viene ahí en el iVirtual puedan, si gustan, pueden aplicar ese formulario, lo copian, lo pegan en el otro kit y le cambian datos y ya nada más verifican que esté correcto. Y listo. Estamos, administradores, tenemos que administrar también nuestros tiempos, jóvenes. Nuestros tiempos. Entonces, nos vamos a ir al Excel, pero antes, ¿qué nos dice ahí, Liz, el ejercicio? ¿Qué dice, Liz? Voy, voy. Supongo que la empresa Las Flores S.A. Una pequeña tienda de macetas tiene costos operativos picos de 2,500 pesos. Su precio de venta por unidad es de 10 y su costo operativo variable de unidades es de 5. Determine el punto de equilibrio en unidades y cuántas unidades tendrá que vender para generar una utilidad de 12,500. Ok, gracias, Liz. Ok, fíjense, nos está pidiendo que le ayudemos. ¿Cuántas flores tengo que vender para no ganar ni perder? Para quedar en equilibrio. Pero aparte también, ¿cuántas flores, sí? ¿Cuántas flores tengo que vender para generar una utilidad de 12,500? Muy bien, chicos, vámonos entonces, ¿sí? Y ahí les puse yo, pero lo voy a copiar y me lo voy a llevar al Excel. ¿Sí lo pudieron descargar? ¿Lo voy a copiar? Sí, maestra. Perfecto, déjenme irme aquí. Estamos en la competencia 3 y yo les mandé formato de punto de equilibrio. Ahí está. ¡Ábrete sésamo! Muy bien. Como les digo, si ustedes lo quieren usar adelante. Guardar una copia. Y se llama el ejercicio a la flor. Guardamos. Para que me quede el formato. Ok, vamos a empezar. Facilito, jóvenes. Está muy, muy facilito. Costos fijos. Primero que nada, vamos a traer unos datos aquí. Costos fijos, el precio de venta unitario y el costo variable. Como siempre, lo hemos venido utilizando. En la hoja 1, voy a ponerle control B. ¿Por qué no me deja? Ok. Bueno, fíjense lo que voy a hacer. Si eso no me funcionó, no me gustó. Imprime la pantalla. Recuerden que hay muchas maneras. Hay muchos. Si el plan A no me funciona, nos vamos al plan B. Si el plan B no me funciona, maestra, nos vamos al plan C. Control B. Ok, aquí están. Costos fijos. ¿Cuánto es de costos fijos? Ahí lo están viendo. Díganme ustedes, ¿cuántos son los costos fijos? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Me voy aquí al ejercicio. Costos fijos, dos mil quinientos. Vamos poniendo los datos. Déjenme poner un poquito más de zoom para que lo vean mejor. Ahí está. Dos mil quinientos. ¿Cuánto es el precio de venta? ¿Cuánto se va a vender cada flor? Me voy aquí. ¿A cuánto vamos a vender cada flor? Ustedes díganmelo. ¿A cuánto vamos a vender cada flor? Ahí está. Diez pesos. Diez pesos. Muy bien, gracias. A diez pesos. A diez pesos. Y su costo variable, ¿cuánto le cuesta comprarla? ¿Sí? Esa flor. Vamos a decir que es una, la florería ya las compra, pues. ¿A cuánto le cuesta? ¿Cuál es su costo de, de, su costo variable? Cinco pesos. Cinco pesos. Cinco pechos. Cinco pechos. ¿Ok? Y ya con estos datos, fíjense, vamos a determinar cuántas. Eso es lo que ocupamos. Ocupamos cuáles son sus costos fijos. Acuérdense. Costos fijos. Yo sé que no van a ser contadores, pero tienen que saber cuáles son los costos fijos. Es pagar luz, agua, teléfono, internet, que vendas o no vendas. Tú tienes que pagar esos. Por eso se llaman costos fijos. Tienes que pagar nómina, tienes que pagar los impuestos. Todos esos son costos fijos, jóvenes. ¿Sale? Entonces, tiene de costos fijos, dos mil quinientos. Su precio de venta, a lo que lo voy a vender. La flor la va a vender a diez pesos. Y me costó cinco pesos. Entonces, con esos datos determinamos el punto de equilibrio en unidades. Entonces, vamos a realizarlo aquí. Son dos mil quinientos. Lo voy a poner como si estuviéramos en el pizarrón. Entre, abro paréntesis, mi precio de venta, diez menos cinco. Y listo. Ya lo tengo ahí. Es como si estuviéramos en el pizarrón o en la calculadora. Pero si estamos en el Excel, pues, vamos a aprovechar las bondades. Le pongo un igual. Sí, le pongo un igual para hacer la fórmula. Igual. Y le doy un clic a mis costos fijos, dos mil quinientos. Entre, abro paréntesis, mi precio de venta, que es diez, menos mi costo variable, que es cinco. Cierro paréntesis y entre. ¿Les dio quinientos? Los que lo están haciendo en la calculadora, en el Excel, chicos. Sí. Entonces, esos son quinientas unidades. Son quinientas flores que necesita vender la empresa para no ganar ni perder. Para quedar en equilibrio. Pero ahora yo quiero saber qué tal si les dice su jefe. Ah, pero dímelo ahora en pesos. ¿Cuánto es lo que tengo que vender en pesos? ¿Sí? ¿Cuánto? Y existe esta formulita. ¿Sí? Esta formulita que les puse aquí para terminarla en pesos. Costos fijos entre uno menos mi costo variable entre el precio variable, el precio de venta unitario. Vamos a determinarlo. Primero, como si estuviéramos en el pizarrón. Costos fijos, dos mil quinientos. Entre, abro paréntesis, uno menos, vuelvo a abrir paréntesis, ahora el costo variable, que son los cinco, se dividen entre diez, que es el precio de venta, jóvenes. Y cierro paréntesis, doble paréntesis y listo. Así es como si estuviéramos en el pizarrón, lo estuviéramos en la calculadora, para no olvidarnos, para no olvidar. Ok, pues vamos a determinarlo aquí. Le pongo un igual, ¿sí? Pongo los dos mil quinientos, que son los costos fijos, entre, abro paréntesis, la unidad, menos, vuelvo a abrir paréntesis, ahora, costo variable que es cinco, entre diez, entre diez, y doble paréntesis. ¿Les dio cinco mil? Sí. Ok, hasta aquí alguna duda. Ah, profe, ¿por qué se saca esto en pesos? Perdón. Para, por si te lo, porque tú, a lo mejor tu cliente te lo va a pedir, ok, son quinientas unidades, pero dímelo en pesos, en pesos, ¿cuánto tengo que vender para no ganar ni perder? Y ahorita decía, vamos a hacer la comprobación, o sea, aquí la empresa tiene que vender cinco mil pesos, en el periodo, para no ganar ni perder, para quedar en cero. Ese es mi punto de equilibrio, vamos a comprobarlo. Vamos a hacer la comprobación, Alicia, y para todos. El punto de equilibrio, ¿sí? En unidades y en pesos, lo podemos comprobar con el estado financiero. ¿Cómo se llama el estado financiero donde me dice si estoy teniendo una utilidad o una pérdida? Estado de resultados. Eso, Romina, así es. Vamos a determinarlo con el estado de resultados. El estado de resultados siempre empieza con ventas, con ventas. ¿Vamos a? Aquí lo tengo. Ventas netas. Ustedes también tienen el formulario. ¿Qué voy a hacer aquí, maestra? Ah, pues el punto de equilibrio en unidades se multiplica por el precio de venta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto nos dio el punto de equilibrio en unidades? 500, 500 unidades se multiplica por, ¿cuánto es mi precio de venta? Por 10, que es mi precio de venta, jóvenes. Lo multiplico. Aquí le estoy poniendo. Como si estuviéramos el pesado financiero, 500 unidades por 10 y esas son mis ventas netas. Le pongo un igual y ahora sí voy a utilizar la fórmula del Excel. Le pongo un igual, le doy un clic a las 500, que es el punto de equilibrio. 500 unidades, punto de equilibrio, y multiplíquenlo por 10, que es el precio de venta. Y listo. Ahí están. Aquí ya comprobamos. Fíjense, aquí están los 5,000 y que son los 5,000 pesos que tú tienes que vender. Se fijan, aquí están los 5,000 pesos que tú tienes que vender, que son tus ventas netas. 5,000. Seguimos. Siempre, jóvenes, siempre, siempre, a las ventas netas, siempre se les resta el costo variable. A las ventas netas le restamos el costo variable. ¿Y cómo lo vamos a determinar, maestra? Muy facilito, jóvenes, muy facilito. Otra vez, el punto de equilibrio en unidades, que son las 500 unidades, las voy a multiplicar, pero ahora por el costo variable unitario. ¿Cuánto es el costo variable unitario? ¿Por? Aquí está, miren, costo variable unitario, 5 pesos. Y así es como lo determinamos. Otra vez, le ponen un igual. Ahora le doy otro clic a los 500. Todo lo estoy haciendo con fórmulas. ¿Se fijan? Acá lo estamos haciendo manual, escribiéndolo como si estuvieras que empezara. Y acá en el Excel con fórmulas. ¿Por qué? Porque el siguiente ejercicio, si tú le cambias los datos acá arriba, ya automáticamente te va a dar los resultados, jóvenes. Esas son las bondades del Excel. Que a mí me daba miedo, soy sincera. Y a lo mejor algunos así estamos, pero hay que quitarnos ese miedo, jóvenes. Y les va a servir mucho para su vida profesional y para su vida personal a lo mejor también. Entonces, 500, que es el punto de equilibrio, lo multiplican por 5, que es su costo variabilitario. Y ya nos da 2,500. ¿Ok? Y a esto, a las ventas netas, se le resta el costo variable y nos va a dar mi margen de contribución. Que era lo que les decía, me va a dar el margen de contribución. Que nosotros lo conocemos como utilidad bruta. Aquí en el punto de equilibrio se le llama margen de contribución. Pero es igual a mi utilidad. Aquí la voy a poner para que nos quede más claro. Es igual a la utilidad bruta. Es como la venimos manejando en el estado de resultados. ¿Vale? ¿Y cuánto les dio? 5,000. Le pongo un igual. 5,000 menos los 2,500. ¿Les dio 2,500? Sí, muestra. ¿Sí? Entonces, ya tenemos mi margen de contribución. A esto le restamos, acuérdense. ¿Qué dijimos que son los costos fijos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dijimos, chicos? ¿Qué son los costos fijos? Todo lo que se tiene que pagar en una empresa. Luz, agua. Eso. Eso. Entonces, tenemos que pagar, ¿verdad? Tenemos que pagar luz, agua, teléfono, internet, la nómina. Todos los gastos. Como nos dijo Lourdes, Romina y cada uno de ustedes. Entonces, esta empresa tiene 2,500. Acá está. 2,500 de costos fijos. Que se pagan de aquí, de la ganancia, de este margen de contribución. De ahí se paga. Por lo tanto, ¿se suman o se restan los costos? Exactamente, porque de aquí lo pagué. De los 2,500 yo pagué. Y pagué 2,500. Le pongo un igual porque lo estoy haciendo con fórmulas y me lo traigo de acá. Y enter. Ahora sí, al margen de contribución le restamos esos costos fijos para que me dé la utilidad operativa. Y nos tiene que quedar cero. Y ahí es la comprobación, chicos. ¿Dudas? Profe, ¿por qué se restan los 2,500? Porque son tus costos. De esos 2,500. Mira, de estos 2,500. A poner aquí. De estos 2,500 de mi margen de contribución, lo que tú ganaste. Tuviste que pagar 500 pesos de luz, 200 de agua, 300 de... Le pagaste la gasolina. Todos los gastos. Y de ahí salieron. De ahí. De los 2,500 que ganaste. Pues gastaste también 2,500. Entonces, te quedaste con... Por eso se le restan. Siempre, siempre se restan. Los costos siempre se restan, jóvenes. A lo que tú ganaste. Es como nuestra vida personal, Alicia. Si tú ganas mil pesos, ya te ganaste... Tu margen de contribución, tuviste mil pesos. Pero de esos mil pesos tuviste que pagar gasolina 200. Tuviste que... Fuiste salcina y pagaste 500. Y ahí se va disminuyendo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, chicos? Si no, vámonos. Me quedan cuatro minutos. Vamos a hacer el otro para no quedarnos con pendiente. Luego dice, ahora con utilidad deseada. Déjenme irme al ejercicio. Ya determinamos. Ya determinamos el punto de equilibrio. ¿Dudas? Punto de equilibrio en unidades, en pesos. Y la comprobación ya hicimos, ¿eh? Ya hicimos la comprobación. Ahora dice que le ayudemos a la empresa a la flor. ¿Cuántas flores tiene que vender si quiere generar utilidad de 12,500 pesos? ¿Cuántas flores? Vámonos a hacerlo. Son los mismos datos. ¿Sí? Son los mismos datos. Utilidad deseada. Ahí sí, 12,500. Son los 12... Ella quiere tener una utilidad de 12,500. Entonces, le vamos a ayudar a determinar cuántas, cuántas flores tiene que vender, jóvenes. Entonces, el precio de venta, yo le pongo un igual y me lo traigo de acá, que es el mismo. 10. Costo variable unitario, le pongo un igual. Acuérdense, el igual. Le pongo un igual y me traigo los 5 pesos de aquí, el costo variable. Y por último, le pongo un igual y me traigo los costos fijos de acá. Estamos con el mismo ejercicio, 2,500. Nada más que vuelvo a poner los datos. Son los datos. Vuelvo a traerme los datos para que sea más fácil. Y la fórmula para determinar el punto de equilibrio en utilidad deseada es al costo fijo. Le voy a sumar la utilidad deseada. Y al resultado, lo divido entre el precio de venta menos mi costo variable. Ok, vamos a hacerlo aquí. Punto de equilibrio en utilidad deseada es costos fijos. Abro paréntesis porque voy a hacer una sumatoria. Costos fijos, 2,500. Más la utilidad deseada, 12,500. Cierro paréntesis. Entre, vuelvo a abrir paréntesis porque voy a hacer la resta. Precio de venta que es 10 menos 5, cierro paréntesis. Así es como si estuviéramos en el pizarro de la calculadora. ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo bien? Le pongo... ¿Mandes, Armando? No, todo bien, Marta. Ok, le pongo un igual, abro paréntesis, le doy un clic a los 2,500. Más la utilidad deseada, 12,500. Cierro paréntesis. Entre, abro paréntesis. Mi precio de venta, que son 10 menos 5. Le doy un clic, cierran paréntesis y entre. Me dio 3,000, 3,000 flores, 3,000 unidades. No sé cuánto les dio a ustedes. Igual, 3,000. Eso, gracias. Ahora vamos a comprobarlo rápidamente con el estado de resultados, que ahí ya está el formato. Vamos a hacerlo rápido, en un minutito. Ventas netas. ¿Qué voy a hacer, maestra, con las ventas, para determinar las ventas netas? El punto de equilibrio en unidades. Las 3,000 unidades se multiplican por el precio de venta, que son 10. Vamos a hacerlo acá. Yo lo estoy haciendo ahorita ahí, poniéndolo manual para entenderlo, pero ya ustedes ya lo pueden hacer, pues, aquí automáticamente. Que le ponen igual, le dan un clic a los 3,000 y lo multiplican por 10. Y eso, son 30,000 pesos, lo que va a haber, las ventas netas. Pero a esto, acuérdense, siempre le tenemos que restar mi costo variable. Ok, vámonos a determinar el costo variable. 3,000 unidades se van a multiplicar, pero ahora por el costo variable, que viene siendo 5. Háganlo acá. Le ponemos un igual, le ponemos un igual, le damos un clic a los 3,000, que son el punto de equilibrio, por 5, que es mi costo variable. Y aquí está, me dio 15,000. Se lo restan. Y les va a dar igual a, pues, a 15,000. Le pongo igual, 30,000 menos 15,000. Y me da 15,000 pesos mi margen de contribución, 15,000 pesos. Luego dijimos, le sumo, le resto los costos fijos. Le sumo, le restamos esto, Marichol. Le restamos los costos fijos. Le pongo un igual y aquí me doy clic a los 2,500. Y lo restamos. Igual, 15,000 menos los 2,500. Y aquí está mi utilidad operativa. 12,500, exactamente, 850. Terminamos. Yo creo que si me hubiera tomado el tiempo, no hubiera sido tan exacto. Ok. Ahí está, utilidad operativa, 12,500. ¿Dudas? Fíjense. En el iVirtual están 12 ejercicios igualitos a estos, ¿sí? Nada más son diferentes datos. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Ya tienen aquí la fórmula. Si lo fueron, si lo fueron haciendo con fórmulas, le dan clic de aquí arribita, se va a poner en gris, le ponen copiar, clic derecho y copiar. Me voy a otra hoja y le pongo pegar. Fíjense, si yo aquí le cambio, que mis costos físicos sean 4,000 pesos, ¿cómo automáticamente ya me cambió? A 800 unidades, 8,000 pesos. ¿Se fijaron? Esto es para ustedes, administradores, para que administren, ¿sí? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades tengo que vender para no ganar ni perder? Y si vendo menos, si vendo menos de 800, voy a tener una pérdida, como nos decía Marichón. Voy a tener una pérdida. No voy a tener ganancia para la empresa. Y acuérdense, negocio que no deja, se deja. Negocio que no deja, se deja. Entonces, se supone que todo negocio es para que le esté generando ganancias, utilidades a los dueños de la empresa, a los trabajadores. O sea, es ganar, ganar, que ganen todos. Entonces, si con esto, esto es fundamental, jóvenes. Y muchos no lo ven así. Pero ustedes, que son los mejores administradores, tienen que ya empezar a realizar este punto de equilibrio. ¿Cuántas unidades, maestra? ¿Cuántas unidades tengo que vender? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, el estado de resultados es para probar, pero qué cosa, o sea, es para como es la comprobación, pero que se obtiene al final. Ajá. Sí, ya te entendí. ¿Para qué hacemos el estado de resultados, dices tú? Ajá, sí. Al inicio, estamos viendo el punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos dice que donde los ingresos son iguales a los costos y tu ganancia es cero. El estado de resultados, acuérdense, el estado de resultados nos dice al finalizar si la empresa está generando una utilidad o una pérdida. Aquí está, ventas netas menos mi costo variable me está generando un margen de contribución, que es la utilidad bruta. Le restamos los costos fijos y la utilidad operativa es cero. Aquí está. Es como para comprobar, pues, que esas 500 unidades, si es mi punto de equilibrio, pues. No sé si me expliqué. O sea, el estado de resultados es el que me ayuda a determinar si hice bien el cálculo de las unidades, pues. El punto de equilibrio. ¿O cuál era la pregunta, Alicia? Bueno, pues, sí entendí poquito lo que dijo, pero como que me refiero a que esos cero, por ejemplo, que tuve y esos 2,500, ¿qué representan? Lo que tengo para operar, ¿así? Estos 2,500 es tu ganancia. Tu margen de contribución es tu ganancia. Estos 2,500, aquí lo voy a poner con rojo, son tus gastos, tus costos fijos. Entonces, si tú ganaste 2,500, si tú ganaste 2,500, fueron tus ingresos, pero gastaste 2,500, tus costos fijos, ¿cuánto te quedó? No puede ser. Cero. Ese es tu punto de equilibrio. Ah, es mi punto de equilibrio. Ese es tu punto. Aquí lo estamos comprobando, donde la empresa no está ganando ni está perdiendo. ¿Cuántas unidades tengo que vender? 500 unidades. La empresa, la flor, tiene que vender 500 flores para no ganar ni perder. Entonces, si ustedes están trabajando en una empresa, ¿qué le van a recomendar? ¿Que venda? ¿Más de 500 o menos de 500? ¿Qué le van a recomendar, chicos? Que venda más. Que venda más. Para eso nos sirve. Para eso nos sirven estos cálculos del punto de equilibrio. Para ver cuántas unidades. Entonces, ¿sabes qué? Empresa la flor. Tú vas con el dueño. Sabes que yo ya te realicé el punto de equilibrio con tus costos, con tu precio de venta y tu costo variable. Y tienes que vender más de 500 unidades. Mande, Daniel. Esto no va a venir en el examen, ¿verdad, maestra? No, no, es ya la tercera competencia, Daniel. En el examen viene puro tablas de amortización, sistema tradicional y sistema de pagos fijos. En el transcurso del día les envío, les envío una pequeña guía para que la realicen. Y de ahí es lo del examen. Pero acuérdeme, si no me las envío yo en el transcurso del día, ahí tenemos nuestro WhatsApp. Maestra, mándenos por favor la guía. Les voy a pedir eso de favor. ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia?